hey muy buenas a todos aquí walter y continuamos con callos 2 vamos a continuar con la última misión por fin cruzando el ring el punto de cruce profesional y este es mi primer vídeo del 2020 si no me equivoco estamos a 12 de enero ya probablemente espero que esto lo vean mañana mañana lunes aproveche grabar hoy porque tenía tiempo libre ya tengo la mañana libre de mañana todavía y nada eso ahí sí esto si ven que estoy grabando Callos Duty 2 es porque evidentemente tengo una placa nueva pero la conseguí sin querer en realidad fue de mera casualidad porque tenía un conocido que se quería comprar una entonces me pidió recomendación de que se podía comprar o sea es algo muy simple porque la usaba para ver alguna que otra serie o película en hd y para jugar un juego muy 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 casual bueno no me puedo bajar, no me puedo bajar este y a su vez yo tenía otro conocido que tenía una plaquita de vídeo en esas condiciones y le preguntó si la vendía me dijo que sí entonces le digo a a este muchacho que se quería comprar una que sí que le conseguí una y me dijo que no que quería esperar porque quizá en ese tiempo o sea en un día o otro más conseguía conseguía alguna otra mejor y yo dentro de mí dije capaz que este que vende la placa no va a querer esperar no la va a querer guardar lo que sea no la va a querer guardar lo que sea entonces más vale se la compro y nada desde cuando mi el otro se decidiera se la vendía y bueno se la compré y al otro día me escribe mi conocido mi amigo y me dice me manda una foto y me dice esta es la placa que me compré como hijo de puta le digo y nada así que me tuve que meter me tuve que meter la placa en mi gabinete por no decir otra cosa y bueno esa es la historia casual de como valga repetir la palabra otra vez este de manera casual conseguí una plaquita nueva bien nadie más nadie más vamos a cambiar el arma vamos a usar que es esto uuuh matan muy bien es una R7 240 2 GB de DR3 funciona bastante lindo la verdad me ha servido para jugar para jugar Call of Duty 2 que es lo principal lo que más me esperaba jugar bien sirve para jugar crisis lo corre lo más bien en gráficos medio y en FPS es muy estable lo corre incluso mejor que la placa que tenía antes pero bueno con todos los problemas que tiene crisis de mala optimización y demás este no es algo que me sorprenda realmente muy bien muy bien hice una super lista ya de todos los juegos que más o menos quiero pasarme este año es una lista muy larga en realidad es una lista muy larga en realidad así que por lo menos quiero pasarme la mitad yo creo que pasarme la mitad estoy contento porque lo que quería hacer yo al finalizar este año era hacer un top de los juegos con los que mejor me lo pasé los juegos que... ouh los juegos que más me gustaron bla 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 y nada y nada jugué super poquitos juegos jugué jugué 4 jugué 4 jugué 4 fue mucho permiso por favor gracias gracias y todo por qué las balas no... no le afectan muy bien que muchas veces han mientras no ni algo que en lo no 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 ni 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 Muy bien. Disculpen si me quedo callado. Trato de concentrarme. Esta misión es corta, o sea, hay que pasársela toda de un tirón y termina ahí. No tiene como cuatro misiones, como cuatro submisiones como el resto. Así que tendría que ser rápido en teoría. Muy bien. Vámonos. Joderita. Vámonos. Vámonos. No. Ay, me quedé sin balas. Muy bien. Buscamos algún otro arma. Y ahora. Vamos. Por acá. Sí, por acá. Muy bien. 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 Chau. No tengo aire perdido, obviamente. Empecé leyendo. Nunca me voy a acordar. Nunca me voy a acordar, y es algo que no me perdono. Porque... Era una historieta, era muy larga. Uy, amigo. No ha has desplotado la mano porque no. Este. Era una historieta muy larga Que me causó un montón de emociones En ese momento la leí con 11 años 12 por ahí Y ahí a continuación de eso Cuando me terminé eso Me regalaron un libro Por una de las historias de Sherlock Holmes Y me encantó Me encantó Fue espectacular Era la mansión de los Baskerville Y estuvo muy bueno Ese libro Lo volví a ver Lo leí ahí enseguida De terminar el de la historieta Con 12 años ponele Pónganle Y ya con 13 años Me leí ese de Sherlock Holmes Después Nunca más lo volví a ver al libro Lo perdí Lo que sea Lo ha pasado Y lo volví a encontrar El año pasado Con 20 años Y me causó Me dio como mucha nostalgia Fue muy genial verlo Lo compré Y lo volví a leer Después he leído cosas Que me han pedido en la escuela Leí mi planta de naranja Lima El túnel De Ernesto Sábato Casa Tomada Creo que el túnel Es de Ernesto Sábato No me acuerdo Cuestión Siempre he apreciado De alguna forma u otra La literatura Y nada Dije Este año tengo que empezar a leer Tenía 3 libros ya Que los tenía ahí Y los miraba nada más Y nada más Tenía que empezar a leer Así que bueno Empecé a leer Trímen y Castillo De Fedor Dostoyevsky Está muy bueno También he empezado a ver pelis No he empezado a ver series todavía Pero eso lo voy a dejar Para mucho más adelante Quiero leer Y quiero ver las películas Porque películas tampoco nunca veo O sea Nunca me tomo el tiempo De sentarme dos horas O tres En una película Y bueno Ahora me propuse hacerlo Así que Dios No seré yo El mejor soldado del mundo Dios Empuñar Las armas Se siente Real O sea No es que todas las armas Son No es que todas las armas Se sientan lo mismo Muy bien No Había otra más Por acá Bueno Permis Permis ¿Esta es la SGT-44, no? No En MP40 Ah, es que es MP44 Eso es lo que también Siempre me ha interesado Ver o leer El tema de la segunda guerra mundial Por acá empezaron a aparecer tanques El suelo Muy bien Echa el tanque Por supuesto que no es rival para mí No No Hijo de puta Lo tenía atrás Igual lo corre con dificultad El Carlos UT2 La placa esta Vámonos 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 No De dónde salieron tantos Nos falta un tanque Ah, vaya Bien Nos vamos a esconder por acá Vamos a esperar que el tanque venga O quizá no Uy Vámonos ¡Vámonos! Acaba de que está el tanque ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Esto sigue lleno de alemanes! ¡Guárdese bien las espaldas! ¡No bajen la guardia! ¡Vamos a pueblo! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Estuvo... ...intenso Y hablando de películas... ...Vila del Shocker Estuvo muy muy buena Nunca... Nunca... ...ni películas así de superhéroes ni nada O sea, más... ...de ver Spiderman cuando lo pasaban en la tele o algo así Es algo muy pendiente que tengo Ver todas las películas así, onda Star Wars... Todas las películas de Star Wars aún no las tengo pendientes Igual que las de Harry Potter... ¡No! ¡Recargando! ¡Quítenme a los alemanes de encima! ¡Vale! 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 ¡Infantería enemiga! ¡Junto a ese coche! ¡Por la derecha! ¡Granada alemana! ¡Largo de aquí! ¡Parece que este pueblo es nuestro amigo! ¡Y ya está! ¡Vámonos! ¡Ay Dios! ¡Ay por fin lo terminamos! ...lo mejorcito que tenían los alemanes... ...y los hemos hecho huir con sus mamaitas por todo el ring... ...es un orgullo servir con ustedes... ...son todos unos buenos rangers... ...eso sin duda maldita sea... ...Sergento Randall... ...otra cosa... ...no veo muy claro lo de caballero pero... ...¿qué le parecería ser oficial? ...le ofrezco un ascenso al grado de teniente... ...es difícil encontrar buenos jefes... ...¿qué me dice? ...será un honor señor... ...pero el caso es que nos haría falta un sargento... ...el cabo Taylor aquí presente... ...podría ser un candidato a considerar... ...jeh... ...lo tendré en cuenta teniente... ...atiende a sus hombres... ...puede retirarse... ¡Muy bien! Y terminamos por fin de una... ...dieciséis de abril de 1945... ...el ejército rojo soviético... ...comienza su ataque sobre Berlín... ...capital de la Alemania nazi... ...medio millón de personas... ...entre soldados y civiles... ...perecen en una terrible batalla... ...que dura casi tres semanas... ...a medida que las fuerzas aliadas... ...convergen sobre Berlín... ...tanto por el este... ...como por el oeste... ...la jefatura nazi... ...comienza a desboronarse... ...bajo el peso de la inminente derrota... ...el 8 de mayo de 1945... ...las fuerzas armadas alemanas... ...se rinden incondicionalmente... ...a los aliados... ...a costa de 50 millones de vidas... ...la guerra en Europa... ...ha terminado al fin... ...por todas las naciones aliadas... ...se celebra oficialmente... ...el día de la victoria en Europa... ...que conmemora la derrota... ...de la Alemania nazi... ...y la caída del Tercer Reich... ...espectacular muchachos... ...y terminamos por fin Call of Duty 2... ...la verdad que no esperaba terminarlo... ...ahora... ...realmente esperaba comprarme la placa... ...el mes que viene... ...o... ...quién sabe cuándo... ...pero bueno... ...ya está... ...lo terminamos... ...lo quería sacar de encima... ...probablemente siga con crisis... ...entonces... ...no sé... ...ya veré... ...igual esa lista que tengo... ...larísima de juegos... ...también la tengo que completar... ...pero bueno... ...nada... ...terminé con Call of Duty 2... ...que creo que fue uno de los primeros juegos... ...con los que empecé... ...además de Half-Life... ...así que... ...lo vamos a... ...dejar por acá... ...gracias por la paciencia que le han tenido a este juego... ...y por la paciencia que me han tenido a mí... ...ya saben que mi nombre es Walter... ...y nos vemos... ...hasta... ...la próxima...